Hola, soy Nathalia Barbosa, tallerista de drama, y esto fue lo que vimos en nuestro segundo final de festival. Específicos en lo que vamos a decir, esto es economía del lenguaje total. Entre cuentos, poemas y frases. El segundo día fue súper emocionante, ya que estamos con un solo día de comenzar con el trabajo de nuestros cortos, y tuvimos la oportunidad de ser asesorados por el productor y director Henry Rincón, que lleva más de 10 años en la industria. Lo que uno le apuesta en cada historia, en cada película, es como uno lanzarse al vacío y uno busca un equipo con quien tirarse. Entonces es súper genial poder recibir consejos y envasar la experiencia de alguien que la lleva en esta industria mucho tiempo. Mi gusto gustaría del gusto que gusta de tu gusto, pero como tu gusto no gusta del gusto que... Todos estamos siempre observando el mundo de otra manera, estamos viendo gestos en la gente, estamos escuchando acentos, estamos... Colombia tiene un gran potencial de dar historias y lo estamos viendo reflejado en plataformas y series que trascienden y que llegan a varias partes del mundo. Las películas son una obra de arte en sí misma y son arte vivo y cada una de ellas debe comunicarse de una manera distinta y que fuera de eso tiene un público cada película muy distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!